Estamos caminos a San Pedro de Casta, el pasaje cuesta 7 soles. Aquí lo vemos a Michael, le está haciendo de cobrador. Si muere ya recogerá la memoria. ¿Está filmando? Si. No, pero de San Pedro de Casta todavía hay corriente. Bueno, estamos llenando. Vamos a la batería acá dentro. Si, bueno. Vamos a la batería acá dentro. Si, bueno.